Cipriano Chávez Pedraza, diputado local por el quinto distrito electoral e integrante del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Hidalgo, atentamente solicito me sea concedida licencia por tiempo indefinido a partir de esta fecha para separarme de mi cargo como diputado a fin de atender asuntos personales.